Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con sellos, aquí son de Chiskolovenko, Chiskolovaquia. Tenemos dos de uno, uno de uno cincuenta, de tres, dos, de tres, miento tres de tres y uno de cinco. Bueno, como veréis, aquí cambian los colores, uno es lila y otro es verde. Este de uno cincuenta es como tirando marrón, marrón agrisado. Esto ya tira un marrón rojo. Este se ve un poco más grande que este otro, este es un poco más grande que este. Luego este tiene un error aquí, para que la tinta se corría un poco aquí. Veis que la tinta aquí se corría un poco. Bueno, luego este de uno cincuenta tiene, conserva todavía el papel del otro sello, vamos, de otro sello o de la sobra de los sellos. Vamos, que conserva el dentado entero. Luego este es más rojo. Color más fuerte. Este es más fuerte que este, este parece un rojo más suavín, que es el que tiene el error aquí de la tinta corrida. Y bueno, luego está este de cinco. Supongo que serán coronas. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Que disfrutéis de ellos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Chescolobenco, Chescolovaquia, 1948. 748.